Música Bueno, este es el día antes de comenzar las clases Y estamos enseñando el opening De mañana obviamente Este es el ensayo general ¿Qué estamos haciendo? Ya tenemos el resto del video Eso es top secreto ¿Cómo salió el ensayo? Fue horrible ¿Me trajo un mes? Ese ensayo fue crítico pero no fue parte de nosotros ¿Me trajo un mes? ¿Me trajo un mes? ¡Mmm! Salimos del ensayo Eso fue la cosa más fea Que pudo pasar Pero yo confío en que mañana va a salir bien ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en almuerzo Uno tiene que hablar, uno tiene que informar a la gente Estamos en la fila del comedor y hace un calor horrible Hace calor en Puerto Rico Déjame mirarme un momento Buena gente, tenemos la puré Tenemos la comidita de hoy fácil, sencillo Tenemos la leche básica normal, la rica Tenemos el puré frío Tenemos el pan con canela Buenísimo, a mi me encanta Tenemos el arroz Vamos a probarlo ¡Veis! Está bueno Si es de 10 siempre Si no me gusta, no lo voy a probar Bueno, ya se está acabando el día Hay un DJ y hay algodón y por favor ¡Eh! ¡Es un entice! ¡Es un equipo de mi cobertura! ¡Vamos a ver lo que es! Un hombre Corte de hielo 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 ¡Suscríbete al canal!